Entre los versos, entre los niños... Con el auspicio de... Es increíble como cada caricia aproxima a las personas. Llegó la nueva línea Johnson's Nutrición Profunda con Granada y Miel con dos veces más hidratación. Nutrición Profunda para vivir más cerca de quien realmente importa. Johnson's, la vida bien de cerca. Presentamos Miércoles de Mariela TV. Bueno, estamos acá con dos personajes, súper personajes como acabo de poner en el Instagram. ¿Por qué? Porque realmente son dos mujeres que dan mucho de qué hablar, pero en bien, en bien, en bien. María Bacha Cuesta y Silvia, buen día, bienvenidas chicas. ¿Saben cuál es el tema de hoy? Estoy preocupada. ¿Por qué mi amor? Porque eso de que dan mucho de qué hablar. ¿Te preocupó? Estoy preocupada, Silvita. Bienvenida a mi equipo. Silvia, Silvia en lo más mínimo, no te preocupas. A ver chicas, vamos a un tema que me encantaría conversarlo con ustedes y lo vamos a hacer. La cosificación de la mujer. ¿Qué tan cosificada está la mujer en este momento, Silvia? A ver, primero, ¿por qué entendemos por cosificación? ¿Mujer objeto? Mujer objeto. Mujer ciudadana. Mujer que no, escúchame, mujer que de repente puede no tener cabeza, pero de aquí para acá, sirve. Bueno, desgraciadamente, vivimos en una sociedad tremendamente machista, patriarcal todavía. Una sociedad en la que a las mujeres, por hacer exactamente lo mismo que los hombres, nos pagan menos. Nos pagan menos. Y a nivel mundial. Y a nivel mundial. Me enteré del Oscar pasado. Exactamente. Cuando Meryl Streep dijo, ¿por qué nos pagan menos? Exactamente. Y les pagan menos, no puedo creerlo. Hasta allí te pagan menos. Es increíble. No es tan increíble, porque lo que pasa es que no existe en este momento un país en el mundo entero en el que la paridad y la igualdad y la equidad en derechos esté funcionando. Entonces, no nos sorprendamos. Nos pasa aquí, pasa en cualquier lado. Y esto es un arrastre histórico demasiado grande ahora. Y no es ahora. No. No es lo que tú dices ahora en este momento. No. Es lo que venimos sintiendo hace mucho tiempo. Tú y yo comenzamos. ¿Te sentimos cosificada en algún momento? Sí, pero uno sabe cómo se maneja ya cuando tienes cierta edad. Cuando eres chiquilla quizás hay cosas que te puedan sorprender, pero en mi caso, por lo menos yo, me manejaba en otro ambiente, que era un ambiente mucho más serio, donde las mujeres no estábamos en la pantalla por ser bonitas. Claro. Porque sí, había unas muy bonitas, sino más que nada. Como yo digo. Claro. No, no, no. Pero había que trabajar y sudarlas, ¿no? Había que demostrar realmente que tú te merecías ese puesto. Y eso ya era otra época. También me tocó trabajar con otros jefes, que me enseñaron muchísimo, de los cuales aprendí. Pero ese tema pasa hace mucho tiempo. O sea, hace 20 años, a alguien que hacía exactamente lo mismo que yo, le pagaban 3 y 4 veces más. Estamos hablando del doble. Pero estamos hablando del doble. 3 y 4 veces más. Pero el problema tiene que pasar por la parte económica. Obviamente que sí. No, no solamente por la parte económica. A ver, a ver. A ver, a ver. Es un problema. Me dan cada uno su opinión. Ok. Primero Silvia y tú estás en desacuerdo con Silvia. Yo no creo que solamente es una parte económica. Ya, no, espérate. Vamos con Silvia. Pasal. Porque si una mujer no vale igual que un hombre, no le pagas igual que un hombre. Sobre todo, no hace lo mismo que un hombre, no está considerada igual y esto pasa también transversal. No es solamente lo económico, obviamente que no, pero también lo económico y te jode. Porque llega un momento en que dice, bueno, yo quiero hacer esto. No puedes hacerlo. Vivimos en un país, el Ecuador, en que al igual que en el mundo entero hay cosas que solamente nos pasan a las mujeres. Solamente nos pasan a las mujeres, por ejemplo, que andamos por la calle y tenemos que soportar, inclusive a esta edad hermana, inclusive a esta edad, que nos digan cualquier babosada. Eso es cosificación de la mujer. Porque no estás viendo un ser humano, estás viendo unos pedazos de carne. No te gusta que te digan en la calle, mi amorcito mamita, no solamente que no me gusta. Insulta, Silvia, cuando te lo dice. Yo ya no puedo insultar. ¿Ya por qué? ¿Por qué? Te lo prohibió tu marido. Porque no, porque ya me di cuenta hoy que la violencia está absolutamente estructural en nuestra sociedad de tal manera que si yo te veo una insultada, probablemente me van a dar un golpe. Cuando era más pequeña y tal vez era un poco más violenta, por ahí se decían ¿Y te pegaron algún día un golpe? Nunca me han pegado todavía. Me pasó saliendo del lanzamiento de un libro del hermano de Silvia, saliendo del lanzamiento de un libro del hermano de Silvia. ¿Tu ñaña nunca te pegó, Silvia? Ninguno de mis dos hermanos. Ah, pero, o sea, éramos medio violentos cuando éramos niños. Pero llegó un momento en el que, por favor, mi mamá vino y me dijo, aquí no se pega nadie. Ok, ok. Y se acabó. Ok, no violencia, perfecto. ¿Qué me decías tú? Yo saliendo una vez de un lanzamiento de un libro de Silvia en la Universidad de Casa Grande, a lo que salía me decía, oh señor, en carro, yo estaba caminando buscando mi carro y el señor me siguió hasta que yo estaba en mi carro diciéndome una serie de cosas. Y yo me subí al carro y le decía a Silvia, yo quiero llorar. Sí. O sea, porque estoy aterrada. No era un piropo, era una agresión y una intimidación a una mujer. Y no creo que, discrepando lo que tú preguntabas de Silvia, no creo que es un tema solamente económico, es un tema general. El concepto de la mujer es que la mujer solamente sirve para procrear, uno, dos. Segundo, no importa que sea tonta, es linda. Entonces, ustedes saben que eso es lo cultural. Escuchen, y eso tiene un tiempo de caducidad. Sí, sí, pero es lo cultural. El ser linda nada más tiene un tiempo de caducidad. Entonces, nosotros solo valemos por un tiempo. Antes, las abuelas las criaban para casarse. Nada más que para casarse. No, no, pero espérate. Es que una mujer es linda y bella y todo hasta cierta edad. Por eso construye en su vida ser la mujer D. Entonces, cuando ya eres vieja, eres la mujer D, eres la mamá D, eres la abuela D. ¿Qué pasa cuando te deja el señor D? Esa es una tragedia insoportable. Insoportable. Pero sí pasa por el punto económico, Merche, y no te digo que es solamente ese punto, pero es importantísimo porque una mujer independiente económicamente es otro animal. Está en otra categoría total. Es otro animal. Exactamente. ¿Por qué lo definimos como animal irracional? No, eso es una frase mía de metáfora cualquiera, pero lo que te quiero decir es... Animal por luchadora. ¿Por qué? No solamente por eso, sino porque, mira, si tú a una mujer la puedes bajar por algo, es por su independencia económica. Porque si tú eres dependiente de... Aguantas muchas cosas. Exactamente. Puedes aguantar un mal matrimonio porque ¿qué hago después con mis hijos? Claro, exacto. Un mal jefe porque ¿dónde hago ahora dinero, el salario, mi mes, el trabajo? O sea, ser independiente económicamente te ayuda a no ser cosificada. Totalmente. Te ayuda a ser fuerte y a soportar mejor todos estos problemas de discrimiento y cosificación de género. Porque esto es un problema de género. No me pasa a mí ni a ti ni a ti, nos pasa a todos. Y a nivel mundial. Yo hablaba el otro día con una amiga que ha recuperado el contacto. Ella vive en Arabia Saudita. Ella no puede manejar. Ay, me muero. Ay, me imagínate. Ella no puede salir y caminar al lado de su esposo. Ella tiene que caminar atrás. Ajá. Es una cantidad de cosas. Sí, muchas cosas. No puedes tocar a tu esposo al lado. No, no, no. Es una cantidad. Es una cosa durísima. Bueno, yo creo que eso ya es como bastante extremo. Pero pasa el mundo cual. Estamos en el siglo XXI. Me preocupa la violencia intrafamiliar, señoras. Porque realmente eso hace que vidas se pierdan. Y de qué manera podemos nosotros, pues, darles un mensaje a las mujeres para que, a ver si... Pregúntame. A ver. Primero, no le llamemos violencia intrafamiliar a lo que es violencia de género. Eso no solamente es un error. Les he dicho, les he oído, ¿por qué violencia intrafamiliar? Es violencia de género. Es violencia de género. Bueno, pero definitivamente pasa dentro de los hogares. No, pasa a las mujeres dentro de los hogares. Exactamente. A las mujeres. Vamos a la familia, ¿ok? Saltémonos de la familia. Mujer casada que acepta o tiene que... Mariela. Tiene que permitirse golpes. El problema es el siguiente. Y te puede matar. Y te lo digo a ti. Y yo también te lo digo. Tenemos un caso muy cercano. No voy a hablarlo porque todo el mundo lo ha hablado. No, yo no soy cien. 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 No, yo no soy cien público. Y no creo que había un problema de dinero ahí. Porque la que se da dinero ahí era ella. Ya. No creo que ella ganaba menos y por eso se dejaba pegar. Quizás quería tener un hogar y quería tener una familia. Y por eso cuando... ¿Alguna vez te agredieron, Meche? No. ¿Nunca? Mira, yo te soy muy honesta. Yo creo que la persona que me hubiera alzado la mano a mí, hubiera terminado en la cárcel. Exacto. Y no me hubiera importado la edad que tenga. O sea, si hubiera salido en un periódico, así, de lado, la foto, de lado. Yo lo hubiera denunciado. Lo he matado. A mí sí, ¿te agredieron? A mí sí me han agredido. ¿Quién te han agredido? Agresión así física. Ajá. Yo sí he sufrido. Sí. Y a diferencia de Meche, cuidado, no necesariamente de tu uncias. Te puedes quedar en shock. Sí, te puedes quedar en shock. Te puedes quedar en shock y al día siguiente piensas, ¿qué pasó? Qué boba. Qué boba. Claro, claro. ¿Cómo dejé que esto pasara? Claro. ¿Qué sucedió a mí? Claro, claro. Es cierto. Es una agresión física. A ver, te cuento. Porque en una pelea pueden haber... Te cuento. Esto es una cosa muy triste que a mí me pasó y yo siempre lo cuento a quien me quiere escuchar porque me pasó a mí. Yo era joven y yo no estaba casada, tenía unos 28 años. Y había un chico que me había gustado muchísimos años y estábamos recién saliendo después de 10 años de medio gustarnos y no sé qué. Él termina con su pareja de 5 años, yo termino con mi pareja de 5 años, nos encontramos de nuevo, comenzamos a salir. Y él tenía un gran amigo con el que yo nunca me llevé. Pero por esas cosas de la vida trabajaba yo en un banco en el que sus parientes, su hermana vienen y me hacen una consulta. Y le dije, mira, yo paso por tu casa y conversamos. Pasé por la casa de esta chica, el hermano, el mejor amigo de este chico que salía conmigo estaba allí. La amiga me da de tomar, yo tomo, conversamos súper bien, le absolví el problema, la consulta legal, todo muy bien y de repente me quedo con este man. Y yo estúpidamente en mi cabeza digo, mira, cómo es la vida, me estoy llevando bien con este man. Después de 10 años de no soportar a este idiota, ahora me estoy llevando muy bien con el man. Y de repente le digo, ¿sabes qué? Ya me tengo que ir. Y el tipo, no te vayas, espérate un ratito que te quiero contar algo. Y yo, bueno. Y no me di cuenta que en la casa ya no iba quedando nadie. Una casa enorme. Una casa de familia donde vivía esta señora con su hijo, con su marido, con su hijo, con su hermano, con este man, con su papá. Una casa enorme. Y me, después te digo quiénes son. ¿Y qué sucede? Que cuando yo le digo, me quiero ir, ahora sí ya me voy porque al día siguiente yo trabajaba. El tipo me dice, no te vas. Me agarra del brazo. Te quería violar. Me quiso violar. Me agarró contra la pared y me dio, tenía un cocacho al día siguiente. Eran dos cabezas. Así, punto. No sé cómo, porque ni siquiera pude gritar. No sé cómo lo empujo. Yo en un metro y medio, 100 libras de peso. No sé cómo, Luis a un lado está muy borracho. ¿Le pegaste donde sabemos? No le pude pegar porque estaba paralizada. Cogí mi llave, cogí mi cartel y me largué. Me llegué a mi casa. ¿Cómo saliste de eso? No sé loco. Yo creo que... Llegué a mi casa. No te puedo decir solo Dios porque tú no crees. No, 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 Dios no tiene nada que ver. Dios permite cosas espantosas y no pasa nada. Pero, no, pero, bueno. Escúchame. No hay que lo permitan. Llego a mi casa. No pude dormir en toda la noche. Al día siguiente me llama a mi trabajo y me dice, hola, ¿cómo estás? Y le digo, ¿tú te acuerdas lo que pasó ayer? Él estaba con tragos. Muchos. Tiene un problema de alcohol. Yo lo sé. Y le digo, oye, ¿tú te acuerdas lo que pasó ayer? Ay, bien que tú querías, ven, te iba a ser. Y me comenzó a insultar en el teléfono. Yo colgué. Y el corazón a mí le dijo, bueno, lo voy a denunciar. ¿Qué puedo mostrar? Un chichón. Mi palabra contra la de él. Ok, ¿sabes cuál es el problema de las violaciones? El problema de las violaciones es que siempre se va a pensar que la mujer ha provocado. Claro. Ella lo provocó, ella lo quiso. Eso se terminó con la pala corta. Y sabes que... Estábamos tomando. Escucha, y no solamente pasa a mujeres de 18 o más. No. Pasa hasta con niñas. Claro. Siempre se va a pensar que es la niña que lo ha provocado y eso es totalmente degradante. Mira, es tal el tema cultural de que la mujer es la que te provoca. Que señores, o sea, en la cámara que no la veo. Allá, señores, cuando a una mujer se le sonríe, no le está coqueteando. Simplemente quiere ser amable. Sí. Cuando a una mujer le contesta, que usted le ha puesto, buenas tardes, hola, Silvita, ¿cómo estás? Y te dice, buenas tardes. Es solamente vos somos educadas y nos enseñaron, nos tenemos que responder el saludo. No nos estamos yendo de bola. No. Por Dios. No queremos tener sexo con usted. Yo lo he escuchado de hombres. Solo estamos siendo amables. Somos somos educadas. Yo lo he escuchado de hombres. Que sea, la fulana. La fulana se me dio de bola. Se me fue de bola. Seguramente la fulana ni le gustaba. Yo sí me acuerdo de eso que se me dio gusto. ¿Puedo contar? Sí, cuenta. Yo tenía unos, ¿qué? 17, 18 años. Y un chico me dice, este, que este, era un chico chévere, pero realmente no me gustaba mucho. Y no me gustaba mucho, no porque yo quería un suma con un laudo, pero sí porque no encontraba o no enganchaba los temas de conversación. Pero era un chico bien bueno. Entonces me dice, es que yo creo que yo te gusto porque mis amigos me dicen que tú te me vas de bola. Claro. Entonces me lo quedé mirando así. Porque me pareció la urtada. Y le dije, tú no me gustas, no eres mi tipo. ¿Sabes por qué? Porque encima eres tonto. Claro, muy tonto. ¿Cómo vas a creer que le vas a decir que es una mujer? Bueno, y maduro también. ¿Tonto? Oye, ¿tú serías capaz de hacer un desnudo mostrando tu cuerpo? Jamás. Ahí eres una cosa. Yo me muero por hacerlo. ¿Ah, sí? ¿Yo no? Yo sí. A mí me propuso... Y tomar leche. A mí, pero... No, la leche está en discusión. A mí me propuso hace seis años la revista Soho. ¿Ya? Sí, mía. ¿Tú te sacarías la ropa? Obviamente que sí. Claro. O sea, desgraciadamente ya no tengo el cuerpo que tenía hace seis años y tal vez ya en este momento necesitaría demasiado Photoshop, pero me encantaría, me encanta el desnudo artístico, me encanta el cuerpo humano. Me sentiría muy orgullosa de mí. Carlos Lazo no me deja. Claro, Carlos no te deja. Ahora, mi marido también tiene un punto y es el siguiente. Esto es un asunto de consenso. Yo no lo dejo al saltar en paracaídas. Oh, por supuesto. Si él no me deja tampoco estar en una portada desnuda, yo creo que hay un acuerdo mínimo. ¿Y te deberías ser candidata para presidenta de la República? Bueno, ahí no me tiene que dejar. Ah, ahí tú vas a ser. ¿Cómo, cómo? ¿Por qué no hay una revista Somo en donde saquen la ropa a los hombres? La mujer es un producto. Es verdad. El hombre no vende tanto como la mujer. La revista Playboy se hicieron millonarios desnudando a las mujeres. Sí. ¿Por qué? Porque me encanta también otra mujer guapa porque es como aspiracional. A mí me encanta ver a todo el mundo. Claro, exacto. Una revista de... No me llama la atención. A mí me gustaban a las mujeres que los hombres. Total. Sí, verdad. Total. ¿Pero en todos los aspectos? ¿En todos? En bastantes. ¿Bastantes? En bastantes. Saludablemente en bastantes. Pero quiero regresar a un tema que tú pusiste aquí que es importantísimo. Violación de niñas. Es verdad. Ustedes saben que la violación de niñas ocurre en el 90% de los casos, 85% o 90% de los casos dentro de la casa. Por supuesto. Y son violadas sistemáticamente. O un familiar o alguien que conoces. Exactamente. Constitucionalmente durante muchísimo tiempo por su padre, por su hermano, por su padrastro, por su abuelo, por el tío o por el vecino o por el profesor en el colegio o en la escuela. Entonces, violaciones de niñas. Tenemos en el Ecuador. Anualmente en la fiscalía reportan 670 violaciones de niñas entre 10 y 14 años. Es un fenómeno repartoso. Ah, reportan. ¿Y por qué no reportan las otras? Pero les da miedo. Obvio. No solamente eso. No solamente eso. Porque es un problema familiar. Así es. Porque es un asunto de familia. Así es. Es una cosa terrible. Pero ¿cómo se puede combatir contra eso? Con educación. Con educación, claro, de todo. Con educación y empoderamiento en tus derechos. Porque si tú a una niña de 10 años le dices, nadie te puede tocar allí. Nadie puede hacer lo que tú no quieres. Si fuera a los 10 años que comenzaron las violaciones, se invita a veces con eso mucho más chiquito. Sí. Y realmente eso es realmente... Totalmente horroroso. Horroroso. Es un tema que podríamos hablar durante mucho tiempo. Y ¿sabes qué otra cosa? También, la mujer desnuda. Hace un momento yo digo, a mí me encantaría verme en una foto desnuda. Pero hay una diferencia entre ser objeto y ser sujeto. Yo puedo ser sujeto de mi placer. No tengo que ser el objeto de mi placer. Pero si es de tu placer, por lo mismo. Porque tú no te sales desnuda para que una vaina pública, para que los demás disfruten. Ok. La ruta. Puede ser. Chicos. Soy muy generosa. Yo también soy, ¿cómo se llama? O sea, sujeto o dueña de mi placer. Pero lo disfruto con la única persona que quiero que lo disfrute. Correcto. Yo sí creo que en eso tenemos que ver lo que es lo que yo llamo la solidaridad de género. Yo soy una mujer que amo a las mujeres. Total. Yo defiendo a todas las mujeres. Yo no hablo nunca de una mujer. No, jamás. Me encanta. Porque es mujer. Lo he sentido, sí. Y sabes qué, estamos criando hijas. Estamos criando hijas, eso es importante. Una generación de niñas y de mujeres jóvenes que están aprendiendo de madres que saben lo que es la solidaridad de género. Así es. Y eso es importante. Muy bien. Y no es que tienes que amar a todas las idiotas que ves por la vida. No, no, porque... Sí, puedes hablar y te caes muy mal. Pero no hablas nunca de su moral. Pero jamás en la vida. Exactamente. Jamás. Lo que hace una mujer en su moral sexual a mí me tiene absolutamente sin cuidado. Y eso es importantísimo que lo sepamos porque ese es otro problema de la cosificación de la mujer. Como la mujer tiene que ser virtuosa, pura y virgen y eso sí es un valor en nuestra sociedad. Entonces automáticamente es considerada como lo más bajo por tener una moral sexual que cualquier hombre la tiene y tú le aplaudes y todo está muy bien. No, no, pues, es que eso es lo más chistoso y a mí sí me ala de que el pelo me parte porque resulta que un hombre sí puede hacerle su vida lo que le dé la gana, pero una mujer no. En ese sentido, sí. Claro, en ese sentido. Y uno mismo, y yo lo debo reconocer, que nos hemos acostumbrado, pese a que quizás antes luchábamos más con eso, nos hemos acostumbrado porque si no, te aplastan. Menche, pero chicas, pero no nos gustaría que nos tracieramos mujeres y se acostaran con todo. ¿Por qué no? No, como tampoco me gustaría que a mí el hombre lo haga. A ver, hermano. No, no, no. Te voy a decir muy bien. A mí no, Silvita. A mí no me interesa. Y yo te voy a decir por qué yo no le... ¿Sabes por qué no? Déjenme hablar. Dale. A ver, escúchame. Es tan sencillo como lo siguiente. La vida sexual de cualquier persona, incluyendo la vida sexual de mis hijos, es muy su problema. Sí, es su problema. Yo hasta aquí llegué. Tienes que saber, y nos falta al ecuatoriano y a la ecuatoriana, respetar la intimidad del otro. Sí, es que eso no es el punto. ¿Punto? El punto no es lo que ella haga. Porque por último, si lo hace bien, como muchas lo han hecho bien, que se dicen dignas, lo hacen de la su cuarto para adentro. ¿Qué es hacerlo bien? A lo que voy, hacerlo bien y no tener hijos. Para ellas, ¿no? Para ellas. Para mí un niño es una bendición. ¿Y por qué no me gustaría? Porque estamos en un mundo en donde lamentablemente hay 1.500 enfermedades de misión sexual que a día de la mañana le pueden costar la vida a mí. Meche, meche. Pero espérate. Una de las cosas que mis hijos tienen clarísimo y todos los niños y adolescentes tienen que saber es cómo disfrutar de una vida sexual saludable, placentera, apropiada, sin tener que embarazar a nadie o embarazarse si no desea y sin encontrar ningún tipo de enfermedad de transmisión. No, claro que lo hacen. Yo lo hice. Tus hijos. Tú. Pero eso no es la realidad de lo que pasa. Educación. Educación. De la puerta de nuestras casas para afuera. Educación, meche. Y tenemos que ser nosotras quienes propiciemos esta educación porque somos madres. ¿Y por qué te casaste con tu esposa, con Carlitos Lazo? A ver, ¿por qué me casé con Carlitos Lazo? Es el hombre más bueno del mundo, pues, mi marido. Porque es el hombre más bueno del mundo. Mira, tal vez si no lo hubiera conocido a él, yo no me hubiera, yo no estaba interesada en casarme, ni antes de él, de conocerlo, ni siquiera cuando lo conocí, yo no estaba interesada en matrimonio. Nunca estaba interesada en matrimonio. Y sí, él me cambió un poco esa mente. Cuando él me propone a mi matrimonio, le digo, estoy cogiendo a vivir juntos un tiempo. No, que no sé qué. Ok. Fue cambiando mis conceptos, mis ideas, pero lo chévere es que cuando yo me caso con él, yo le digo, y yo creo que te lo he dicho a ti, hermano, no importa, nos casamos ahora, pero yo sí creo en esta institución tan respetable y tan sagrada que es el divorcio. Nos va mal, nos divorciamos, no pasa nada. Si no es para toda la vida, no es cadena perfecta el matrimonio. Y me parece bien. Pero ya llevas como 15 años. 19 años. Claro, cadena perfecta, pero es una elección de... Pero es que me está yendo bien todavía. Y el único que has tenido. El único que he tenido. De matrimonio, ¿no? Sí, pero ¿sabes una cosa que te digo? Nos va bien, todavía nos queremos, nos hablamos, nos hacemos problemas. Yo sí me he casado algunas veces, sin embargo, no. Esta es conservadora. No, pero mira cómo es la vida. Tú liberar una sola vez casada, tu conservadora una sola vez casada. Yo nunca creí en el amor libre porque por eso me casé, porque nunca en la vida creí que yo tenía que irme a vivir con una persona porque creía que eso no era lo adecuado. No creí, nunca creí en experimentar, siempre creí en la familia, siempre quiso tener una familia. Y siempre te casé, pero una moral. Pero por eso, no, no creo, no, yo creo que uno... Ilusionadísima. Eso es otra cosa. Y la ilusión es eso. O sea, porque tú eres la que sabe. Es una cosa es primera. Así como te ilusionas, te desilusionas. Y es muy importante por eso tomar la decisión correcta, con madurez. Claro. Y no casarte porque... Ay, estoy ilusionada. Ay, 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 te amo, que no puedo vivir. ¿Sí? ¿Te casaste la rápida? Por supuesto que sí. ¿Qué es casarse la rápida? ¿Cuánto tiempo? Mira, es que no es el tiempo. Ya, corre. Es la relación. Es la poca madurez en la relación. Y sobre todo cuando los dos son inmaduros. Correcto. Oye, la presidencia de la república, que te lo pregunté y creo que no nos escuchamos, te coquetea el tema de ser, no sé, candidata, candidata a presidenta de la república, no sé. Oye, yo creo que sería una extraordinaria candidata, pero... ¿Candidata o presidenta? Candidata y presidenta. Yo creo que soy una excelente candidata y presidenta, porque soy una mujer inteligente, soy una mujer responsable, soy una mujer honesta, soy una mujer preparada. No creo que podría ganar, porque soy atea, porque soy liberal, porque soy lesbiana, porque soy transexual, porque soy de izquierda. Perdido. Perdido. Por supuesto. Para terminar, en un canal de televisión, hace no mucho, me dijeron que haga un casting pequeño, que estaban buscando una presentadora por una cadena internacional muy importante, pero muy importante. Entonces fui, y cuando salí, a los dos días me dicen, María Mercedes, esto es lo mejor del casting, pero viniste con una blusa acá. Entonces le dije, yo sé que soy la mujer inteligente, por eso lo hice, si no lo hubieras hecho. ¿Tú no querías que te eligieran? Yo, no. ¿Tú querías que te eligieran tu marido? No, no me interesa que me elijan por otras cosas. Claro. A mí me interesaba por lo que salga en la pantalla. Y eso es lo importante. Esa fue mi decisión, sabiendo que eso iba a ser beneficioso para mí económicamente. No. Pero eso, así paras la cosificación. Me quieres, me quieres así. Tal cual. Eso soy yo. Ok, ¿y qué dijiste? ¿Qué le contestaste a ellos? ¿Qué pena? Y me voy. No, 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 no. O sea, no salí elegida, pero yo les dije, discúlpame, pero esa soy yo. Yo no tengo que ir con una blusa para conseguir algo. O sea, que yo utilizo mi cuerpo, soy una cosa. Pero a veces, tú te pusiste chichis. Sí. Pero tú te las ha mostrado. A ver, cuando yo me he querido poner algo, me lo he, me lo he, me lo he, me lo he. A mí no. A mí no me las ha mostrado. A ver, cuando yo quiero ponerme algo bonito, que creo que se me ve bien, o sea, a mí me queda bien el, 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 la este en B, etc. Bueno, me chica. Pero tú, por lo guapa que eres, pudiste haber cosificado. Pero yo lo decido. Y bonito, no te lo te haya cosificado. No lo decidí. Sí, es cierto. Y ha sido una, una, una vaina puesta arriba. Pero es que no es un personal. Chicas, que es lo más importante de la cosificación. Si hacemos el día. Que las cosas cuando se ponen viejas y feas, ya no sirven, se botan. Se botan. Se botan. Se desechan. Se pierdes el derecho y la oportunidad de vivir una vida plena. Muy bien, chicos, muchas gracias. Me encanta haber estado con ustedes. Y ya saben, pues, sigan adelante en lo que piensen, lo que hacen. Y obviamente que es muy, pero muy lindo que a ustedes se las valoren también por el Cerebro y Público. Gracias, querida. Gracias, igual a ti. Chicas, ya saben, Mariela TV, Tenerama, que más, Revista Mariela. Un beso para todos ustedes. Y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Con el auspicio de... Es increíble como cada cariño se aproxima a las personas. Llegó la nueva línea Johnson's Nutrición Profunda con Granada y Miel con dos veces más hidratación. Nutrición profunda para vivir más cerca de quien realmente importa. Johnson's. La vida bien de cerca. Hemos presentado Miércoles de Mariela TV.